Todos quieren hacer sonidos increíbles, pero pocos entienden realmente cómo funciona un sintetizador. Y yo también estuve ahí. ¿Alguna vez has usado la cámara de tu celular sin tener ni idea de cómo funciona? Solo apuntas, le das clic y sale algo. Y eso está bien. Pero si alguna vez viste a alguien que sabe usarla, que juega con la luz, los colores, saturación, te das cuenta que la misma cámara puede hacer cosas muy distintas si sabes dónde tocar. Un sintetizador es igual. No necesitas saber de ingeniería para saber usarlo. Solo necesitas saber dónde poner el dedo para hacer que el sonido haga lo que tú quieres. Y para eso tienes que entender tres simples cosas. El oscilador, la amplitud y el filtro. Entendiendo eso, ya tienes el 80% ganado. Hay miles de botones en un sintetizador, pero si aprendes a usar estos tres, puedes controlar casi cualquier sonido. Y vamos a empezar con el primero, el oscilador. Es lo que genera el sonido. Piensa en él como una cuerda de guitarra que está vibrando cuando la tocas. Dependiendo de cómo vibre, cambia el timbre. Por eso los sintetizadores usan formas de onda. Senoidal, cuadrada, diente de sierra, entre más. Cada una tiene una textura distinta. Ahora pasemos al amplificador. Básicamente controla el volumen. Pero más que eso, controla cómo el volumen va a lo largo del tiempo. El sonido entra de golpe o va subiendo. Se apaga rápido o se queda sonando. Eso se define con una cosa llamada ADSR. Pero no te espantes. El ataque o ataque es qué tan rápido entra el sonido. El decay y sustain es cómo se mantiene. Por último, el release, que es cuánto tiempo tarda en desaparecer. Con esto dicho, vámonos al último punto que es el filtro. El filtro se encarga de quitarle frecuencias al sonido. Es como cuando le bajas los agudos a una canción o los bajos también. Con un filtro puedes hacer que un sonido suene más brillante, suene más opaco o suene más oscuro. Ahora, si quieres aprender a usar estos y más elementos para diseñar sonidos desde cero y sin complicártela. Bueno, creé un workshop donde en menos de dos horas te enseño esto paso a paso. Sin rodeo, sin teoría pesada y con resultados desde la primera hora. Te dejo el link acá abajo por si te interesa. Y con esto te voy a platicar pues mi experiencia personal. Y es que yo pasé años produciendo sin entender nada de esto que te estoy platicando. Se me hacía demasiado complicado, no te voy a mentir. Crackeaba muchos plugins, otros los compraba. Para nada más utilizar a veces un solo preset. Pero cada vez que estaba buscando un sonido me frustraba demasiado. Y nada más de acordarme me hasta me duele la cabeza. Hasta que llegó este día donde cambié el chip y entendí que no necesitaba saber todo del sound design, sino las bases para poder comenzar a crear mis propios sonidos. Y créeme que desde ahí cambió todo. Mira, todo lo que acabas de aprender aquí está. Este es un sintetizador. Suena complejo, pero ya los conoces. Este cuadrito de aquí es donde elegimos la forma de sonido. Esto de acá le da textura y carácter. Y esto controla cómo se mueve o evoluciona. Lo mejor es que cada uno de estos botones tienen sentido ahora. Ya no estás picando por inercia, ya estás diseñando sonidos. Pero bueno, ya sabes cómo funciona un sintetizador, pero el momento en el que realmente el productor avanza es cuando lo empieza a hacer desde cero. Así que ahora te toca a ti. Te voy a enseñar a diseñar dos sonidos básicos. Un plug melódico y unas keys ambientales. Así que vamos a hacerlas. Para este primer sonido, imagina que quieres empezar con una melodía con un sonido corto, brillante, pero con carácter. Eso es un plug y lo puedes hacer en menos de un minuto. Vamos a abrir nuestro sintetizador, no importa cuál sea porque ya los conoces. Elegimos una So Wave rica y agresiva. Seguido de esto, vámonos al envelope. Ponemos el sustain en cero y el release cortito. Pasamos al filtro, lo ponemos en modo low pass con algo de resonancia. Ahora asignamos el envelope al filtro para que respire. Y listo, un plug moderno con carácter y sobre todo que lo hiciste tú. Vamos por nuestro segundo sonido que es unas keys ambientales. Así que nuevamente abre tu sintetizador favorito. Vamos a utilizar dos osciladores. En el primero vamos a poner una onda sine y en el segundo una onda square. Pasamos al apartado de envelope y el ataque lo ponemos lento con un release largo. Con esto nos vamos al apartado de efectos y activamos el chorus. Vamos a ponerle bastante, bastante chorus. Por último activamos el reverb y hacemos que esté larguísimo. El mix lo subimos bastante para que empiece a flotar. Y ya con eso tienes unos keys que flotan bastante bonito. Por cierto, si te gustó este plugin que utilicé para diseñar los sonidos se llama Lander Syntex. Y de forma personal te lo recomiendo muchísimo porque con este puedes aprender estos tres pilares que te estoy mostrando de una forma sencilla sin tantos botones. Este plugin y 40 más vienen dentro de la suscripción de Lander Studio. Y tranquilo porque yo te voy a regalar un descuento sobre el descuento para que te salga aún más barato. Así que el link está aquí abajo. Cuando te compras un celular nuevo no necesitas cambiarle la cámara para tomar mejores fotos. Solo necesitas aprender a usarla bien. Y ya te diste cuenta que con los sonidos pasa igual. No necesitas miles de librerías, miles de preset banks para crear algo único. Solo necesitas entender cómo usarlos a tu favor para crear ese sonido que tienes en mente. Y en cuanto lo haces tus beats cambian por completo. Pero si quieres seguir viendo más videos de Sound Design te dejo esta playlist que yo sé que te va a encantar. Y sin nada más que decir mi nombre es Rimau y nos vemos en un próximo video. Adiós.